Hace 16 años, el 8 de julio de 2004, nace la misión Milagro, iniciativa del comandante Ternugo Chávez y el líder de la revolución cubana Fidel Castro. Este proyecto humanitario, desde su inicio, tiene el propósito de ayudar a aquellas personas de bajos recursos para que puedan ser operadas de distintos problemas oculares. Además, este plan es una deuda social del gobierno bolivariano con estas personas que no pudieron ser operadas por no contar con los recursos necesarios. Esta misión es parte de la integración de América Latina y se integra dentro de los programas para lograr la unidad entre los pueblos de la Alianza Bolivariana para las Américas ALBA. Esto es socialismo. Garantizarle al ser humano, bueno, sus derechos fundamentales, su vida. El capitalismo privatiza la salud. El capitalismo privatiza la educación. Cuando nosotros hablamos de construir el socialismo del siglo XXI, es que lo estamos construyendo, comenzando por los derechos humanos fundamentales. Desde su creación en 2005, la misión Milagro se ha proyectado a escala internacional, con un programa humanitario e integrador entre los pueblos, lo que se ha logrado gracias a la capacidad de atención a pacientes venezolanos y latinoamericanos, la cual es obtenida mediante la adecuación y dotación de centros médicos con equipos de la más alta tecnología en materia oftalmológica, siendo un verdadero y eficiente mecanismo integrador de combate a la pobreza y la exclusión social, con un gran impacto, ya que ha proporcionado una mejor calidad de vida a miles de personas.